Estamos de vuelta con José Verona, socio del Grupo de Verona, para hablar de este importante tema de lavado de activos. Buenas noches, bienvenido, José, nuevamente a Punto Económico. ¿Qué implicancias está teniendo en el país el lavado de activos? Definitivamente es una práctica que tuvo y que muchos investigadores han señalado como una práctica de 20 mil millones de dólares anuales. Ni siquiera hablamos de una práctica de mil millones, sino 20 mil millones de dólares anuales. No se sabe en realidad, no hay una cifra exacta, se entiende que supere esta cifra. Saludo definitivamente la iniciativa que ha tenido el gobierno. O sea, derivar la semana pasada, la SUNAT le derivó dos millones de soles a la Fiscalía para el control de los insumos químicos controlados, de los cuales también se usan para la droga. Y ahora de nuevo el gobierno le da dos millones de soles a la Fiscalía para constituir las Fiscalías de lucha contra el delito de lavado de activos. Definitivamente es una noticia que todos los peruanos debemos de estar orgullosos. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Quién denuncia? ¿La Fiscalía simplemente va a denunciar directamente? ¿Cómo va a funcionar todo el procedimiento? Hay un grupo de peritos que el Premier le ha llamado peritos élite, que son los que se van a encargar de determinar esta información. Definitivamente los órganos que van a alimentar de información va a ser la WAIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, va a ser SUNAT, que también ha cumplido su rol. Definitivamente cuando hablamos de lavado de activos hablamos de un blanqueamiento del dinero producto de un dinero origen, de un delito fuente, de un delito origen. Entonces cuando se comete este hay un dinero en efectivo, un dinero que lo tiene la gente en efectivo. Entonces ¿qué haces para lavar activos? Normalmente tú lo que haces es comprar propiedades, comprar bienes muebles, bienes inmuebles, y a la SUNAT y a los reglamentos que siguen los notarios hacen que se les obligue a hacer todo arriba de 3.500 soles a través de la bancarización, o mil dólares a través de la bancarización, entonces necesariamente van a ingresar al fuero de los bancos. Al entrar al fuero de los bancos, para que nuestros televidentes lo tengan claro, entran en el mundo de las SUNATs, en el mundo tributario, porque hay el ITF. Y a través del ITF se sigue la pista del movimiento, la cantidad de movimiento que hay en esa cuenta. Con el ITF se puede deducir. El ITF nació con pocos parámetros, pero hoy por hoy tiene más de 30 parámetros. O sea, yo sé si es cuenta nacional, cuenta extranjera, tarjeta de crédito, cuenta de ahorros, cuenta múltiple, fondos de inversión, están las cajas de ahorro, están las mutuales, nadie se libra. O sea, tú tienes dinero en efectivo y quieres ingresarlo al sistema legal, al sistema bancario, para poder comprar con estos activos y llegar a un lavado, definitivamente SUNAT va a tener conocimiento. Ahora, SUNAT tiene ya conocimiento, porque si hay 20 mil millones de dólares que se mueven en lavado de activos, que no es poca plata, y entiendo que, digamos, es una cifra que no es exacta, porque ahora no se puede medir, justamente porque es plata que está fuera del sistema. Digamos, esos 20 mil millones de dólares pueden ser ya detectados, eso es lo que me dice. ¿Hay suficientes instrumentos como para poder detectar ya esos 20 mil millones de dólares? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer? Definitivamente los instrumentos están. Ahora, este gran paso que se está dando al crear las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, va a ser que los fiscales tengan sobre la mesa solo delitos de esta naturaleza. Acuérdate que cuando hablamos de delito de lavado de activos, es un delito resultado de un delito origen. Hay que probar primero si hay secuestro, si hay terrorismo, si hay narcotráfico, y prueba de esto se compraron los otros activos. Entonces, los peritos especializados, los peritos élite, como le llevaba el premier, tienen en sus manos la labor de probar, de generar pruebas materiales. Estos delitos no se pueden sentenciar por dichos, tienen que sentenciarse por cadenas. Y esto va a cerrar las brechas para el narcotráfico y las brechas para la corrupción. Porque el único fin que tienen estos delincuentes de generarnos actividades de extorsión o actividades de venta de narcotráficos, es generar dinero que no lo van a poder usar en efectivo. Definitivamente tienen que blanquearlo y es en ese momento donde el Estado va a atacar con Unidad de Inteligencia Financiera, SUNAT, estos fiscales especializados, y los peritos élite, que tienen la función de reconstruir qué es lo que se hizo con este dinero y cómo fue mal habido para comprar estos activos. ¿Los peritos élite ya existían antes de este anuncio? No, no existían antes. ¿Recién se están creando? Así como las fiscalías especializadas en delitos... ¿Tampoco habían fiscalizado? Tampoco había, tampoco. Es una reciente creación. Es más, ni siquiera están en funciones. El anuncio ha sido, tanto el fiscal Peláez, a quien desde aquí lo saludo a nombre de todos los abogados por esta misión que está teniendo, en dos semanas ha anunciado que van a estar en actividad. Ya. Un hecho que hay que resaltar es de que estos dos millones, si bien es cierto, los primeros dos millones de la semana pasada de SUNAT para Fiscalía vienen por recaudación de SUNAT, pero los dos millones de hoy es histórico. Es la primera vez que el gobierno deriva dinero de la venta de inmuebles de la corrupción, o sea, inmuebles incautados a corruptos, los han vendido y ese dinero sirve para luchar contra la corrupción. Entonces eso es anecdótico y es histórico. Es una señal, digamos, de lo que se quiere hacer, ¿no? Pero, a ver, mi pregunta es, ¿hay 20 mil millones de dólares flotando por ahí, en teoría? ¿De acuerdo? Que en teoría no han sido todavía detectados, porque si hubieran sido detectados ya hubiera gente en la CAR, si le hubieran, digamos, una serie de bienes decomisados también. Que son los, digamos, el dinero de lavado de activos que pueden provenir, digamos, de terrorismo, de narcotráfico, de minería ilegal, diferentes fuentes. Estos 20 mil millones de dólares, lo que entiendo es que, dado que, es decir, la gran diferencia entre el antes y el ahora es que antes no existían peritos que tuvieran la capacidad de poder traquear las operaciones de origen y pudieran armar un caso. No existían las fiscalías que conocieran específicamente cómo funciona el tema y son, digamos, fiscalías especialmente hechas para el tema de lavado de activos. Y adicionalmente a eso, digamos, entiendo que no existía una red de instituciones que comiencen a conversar como SUNAT, como UIF, y eventualmente, entiendo, hasta mismos registros públicos podría ser que tire revela información a la SUNAT para que toda esta información y los actores adecuados en el mercado ya comiencen a buscar este dinero, porque si no, se hubiera hecho antes. Vamos a dividir todo lo que tú nos acabas de reseñar en parte 1 y parte 2. A ver. La parte 1 es, hemos dado el paso de crear fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y hemos creado algo que vamos a ver en las próximas semanas, que son los peritos élite. Funcionarios, contadores, administradores, ingenieros, especialistas en reconstruir cómo se adquirió este inmueble, cómo se adquirió este bien, cómo se adquirió este activo. Que puede ser un activo dinerario o no dinerario. Entonces ellos van a ser especialistas en reconstruir y van a dar la fuente. Esa es parte 1. Ese paso ya se dio. La parte 2, que es lo que se viene, es la integración de todos los sistemas. O sea, acuérdate que esto es resultado de una comisión de la lucha contra la corrupción que la preside el Premier. Entonces esa comisión, donde tiene un sillón, la SUNAT, tiene un sillón, la UIF, tiene un sillón de la fiscalía, tiene que ser la policía, tiene que constituir una mega comisión o una mega institución que concilie información. La información que tiene registros públicos es vital para que la cruces con la información de SUNAT. Así es. Oye, yo tengo... Ahí está en la información de todos los que han comprado últimamente inmuebles. La pregunta es con qué plata comprarse inmuebles. No solo inmuebles. Mira, si alguien tiene acciones de bolsa de valor por 20 millones de dólares y en los últimos 5 años ha declarado 100 mil dólares, ¿cómo las compró? No solo eso. Hay muchas personas que usan offshore. Han hecho envíos en los últimos 5 o 10 años, han hecho envíos de Perú a usuarios extranjeros. Estos, al salir del Perú, han pagado el ITF. SUNAT tiene y goza de esa información rica, que al cruzarla con la UIF, al cruzarla con registros públicos, van a poder obtener realmente la historia de cómo se formó, cómo se amasó este patrimonio mal habido. Estamos ante un paso importante. Recordemos de que somos el primero o segundo productor de cocaína en el mundo. Entonces, definitivamente, ¿este dinero dónde termina? ¿En qué paraísos? Y es una actividad que, bajo este nuevo esquema que está instaurando el presidente Ollanta, tiene los días contados. ¿Cuáles son las penalidades que van a tener los lavadores? La gente que lava dinero. Definitivamente, para todos va a ser cárcel efectiva. Estamos hablando de un escenario donde la prueba es la que va a tener su fin. Hemos vivido muchos actos, o muchos años, donde se han denunciado actos lavados que no han sido probados, que han tenido que ser absueltos porque falló la prueba. Entonces, el kit aquí no va en que hayan agravado la pena. El kit va en que han retrocedido un paso en la investigación judicial, y va a haber una serie de instrumentos que van a permitir dar una prueba material, prueba irrefutable. Que ahora, teniendo las bases del nuevo Código Procesal Penal, donde uno va a tener la terminación anticipada del proceso, los abogados de estos delincuentes, de estas personas que hacen el lavado de activos, van a tener que pensarlo dos veces si quieren irse a un proceso, o dicen, oye, hay tanta prueba material, esto es irrefutable, mejor acepta, y vas a una condena menor. Porque si no vamos a ir a un proceso que va a demorar tres, cuatro, cinco años, tenemos que aumentamos la carga del Poder Judicial, y al final no vamos a tener los resultados que esperamos. Para poner ejemplos prácticos, y para que de repente la gente, alguien que nos está viendo y está efectivamente cometiendo estos delitos, lo tenga clarísimo. Por ejemplo, pensemos en minería ilegal. Imaginemos gente que extrae, efectivamente, digamos, que hace minería ilegal, que extrae oro, por ejemplo, en la selva. Este oro se vende, ¿de acuerdo? Y genera, digamos, bastante dinero. Una ingente cantidad de dinero. Esta persona lo que va a hacer es, por ejemplo, comprar propiedades, comprar vehículos, de repente poner negocios, comprar acciones en la bolsa, lo que fuere. ¿Qué es lo diferente que existía antes? ¿Y por qué no se podía, digamos, atrapar a estas personas? ¿Y qué es lo que va a suceder en la práctica ahora, en este ejemplo en específico, por ejemplo? Vamos a ver, en el tema de la minería ilegal, el tema que has elegido es bueno, pero acordémonos que hay un periodo de ventana donde yo no puedo sancionar a los de minería ilegal, porque están en proceso de formalización, que es un proceso que dura dos, tres años. Entonces, digamos, no van a calzar dentro del supuesto de lavado de activos. Sí pueden calzar dentro del supuesto de lavado de activos, sí, vendo el oro sin declararlo a la zona. Entonces, tengo un delito de origen que es la defraudación tributaria, que me puede dar un delito resultado, que es el lavado de activos. Pero, pongámonos en el caso de narcotráfico, yo tengo unos narcotraficantes, pongámonos como ejemplo, unos narcotraficantes que producto de esto han extorsionado, y todo el dinero lo han amasado y han constituido grifos, han constituido inmobiliarias, han constituido restaurantes, han constituido diversos negocios. Tienen maquinaria pesada y hoy la alquilan. Entonces, estos peritos tienen que retroceder en el tiempo y ver el origen de la empresa. Oye, constituyeron la empresa con 20 millones de soles. ¿De dónde salió ese dinero? Y los aportantes son Jaime, Magali y Manuel. No tenían patrimonio, no tenían trabajo conocido, no tenían declaración de ingresos ante su nada, de ninguna índole, ni como empleados, ni como empresarios. ¿De dónde sacaron los 20 millones? Bueno, tuvieron que tener un origen ilegal. Comenzar a estudiar y crear la prueba material es una labor complicada. Si no hace años lo hubiéramos hecho. Entonces, todas las instituciones tienen que conversar, todas tienen que aportar la información, cruzar lo que se ha declarado antes un acto con el patrimonio que tienes en registros públicos. Y no solo eso, ver el movimiento que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, que uno a uno las operaciones sospechosas o no sospechosas están siendo informadas mediante declaraciones. Entonces, estamos ante un hito definitivamente. Ahora, volvamos al ejemplo del narcotraficante. Entonces, el narcotraficante constituyó, digamos, con una serie de narcotraficantes, empresas donde pusieron cada uno 20 millones de soles, y no había una forma, digamos, cómo comprobar ese ingreso que obtuvieron inicialmente para ponerlo como patrimonio, como activo, digamos, para activar la empresa. Entonces, en este caso, lo que me dices entonces es que el perito especializado va a tener que armar el caso. Pero independientemente de armar el caso y las pruebas que puedan haber con respecto al tema del origen del dinero, la SUNAT también puede quitarle los bienes por el tema del embargo, porque hay un patrimonio que no se ha definido de dónde vino. La figura se llama injustificado incremento patrimonial. Entonces, el injustificado incremento patrimonial no necesita de la figura de un delito origen. Entonces, mientras que en la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado Activo va a tener que ver cuál es el delito origen que llama al delito resultado. Pero acá no, la SUNAT no necesita. La SUNAT simplemente te dice, perfecto, tú tienes patrimonio por 20 millones, los últimos 10 años me has declarado un millón, los 19 millones que tienes en patrimonio, acciones de bolsa, inmuebles, edificios, saunas, hoteles, restaurantes, los 19 millones que tienes no tienen justificación. Susténtame. Te da los plazos necesarios, no los sustenta. Perfecto, todo eso es injustificado incremento patrimonial, te ponen la tasa del 30% y tienes que pagar 30% a la SUNAT de los 19 millones. Estamos hablando de más de 5 millones de soles. Más la multa. Más la multa, que es el 50% del truco domitivo, estamos hablando de 8 millones de soles. Entonces, la SUNAT, ¿qué va a hacer para cobrar los 8 millones? Porque la persona no lo va a pagar. Inmediatamente va a embargar los bienes. Y los va a sacar a remate. Y vamos a tener el ingreso del dinero. Es otra herramienta de lucha contra la corrupción, de lucha contra el lavado activo. Eso quiere decir que van a ser dos caminos paralelos, que se van a complementar, los que van a comenzar a suceder ahora. El tema de, digamos, la gente que va a comenzar a investigar estos peritos especializados que van a investigar el origen del problema, como, por ejemplo, si es que fue un narcotraficante. Efectivamente, ¿fue este señor o no fue? ¿Hay pruebas para que este señor...? Esa labor la tiene la fiscalía. Por eso. Pero van a ser entonces dos caminos paralelos complementarios, lo que se van a comenzar a hacer ahora. Y el tema de la SUNAT, que independiente, si no tiene que probar ningún delito ni nada, simplemente ve, oye, esta persona ha sacado de la manga 20 millones de soles, de dónde salió, págame el impuesto a la renta que me des, porque estoy asumiendo que el ingreso es total, o sea, págame el 30% de todo el dinero que tú tienes, porque no hay de dónde lo demuestres, y por lo tanto asumo que es un ingreso y es impuesto a la renta, más la multa del 50%, o sea, 45% en total de todo lo que supuestamente te ha ingresado. Definitivamente por ambos caminos vamos a poder luchar contra este delito. No solo eso, la SUNAT hace semanas nos ha dado la noticia que con la caída de los precios de los minerales, con la caída de la exportación de minerales, porque ha caído la demanda mundial, ha caído en 2.000 soles la recaudación. Entonces, SUNAT ahora tiene las puertas abiertas para, mediante este mecanismo, poder recaudar los 2.000 millones de soles que pensaba que no iba a recaudar, porque es un procedimiento donde yo voy a cruzar información de bienes contra lo declarado. En el caso de la SUNAT, ¿ya tenía esta posibilidad de embargar, digamos, el 45% del ingreso desde hace tiempo? ¿Es reciente? ¿Desde cuándo tiene esta posibilidad? Desde la creación de SUNAT. Es parte de la ley del impuesto a la renta. ¿Y nunca se hizo? No, sí, sí se ejecuta. Lo que pasa es que es una auditoría que toma su tiempo y hay que investigar. Acuérdate que antes la SUNAT tenía la UEI, la Unidad Especial de Inteligencia Tributaria, que estaba a cargo de Marco Miyachiro. Entonces, ¿quién se encargó de los casos más importantes? Hablamos de Pedro Antonio Chulálvarez, hablamos de la primera vez que Ceballos de Aerocontinente entró a la cárcel, hablamos de casos emblemáticos que se conocen a nivel nacional. Y lo que va a suceder ahora, entiendo, es que va a, digamos, a ser una acción más continua, digamos, o va a tener capilaridad esta acción. ¿Eso entiendo? Todo se va a alinear. Acuérdate que el presidente del Consejo de Ministros, Jiménez, ya ha señalado que la lucha es frontal. Entonces, SUNAT es uno de los brazos fuertes. No dejemos atrás a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que directamente maneja la información de los bancos. Entonces, todo este mecanismo, todas las herramientas del Estado van a confluir en una sola estrategia, a fin de reconstruir el origen de este patrimonio. Entonces, muchos abogados criticaban la ley de pérdida de dominio, pero la ley de pérdida de dominio no es otra cosa que, una vez que hemos probado todo esto, vamos a que este patrimonio regrese al Estado, porque sabemos que el origen fue mal habido. Así es, fue ilícito. Y bueno, me imagino que dentro de los orígenes también van a haber actos de corrupción. Definitivamente. Por lo cual, el incentivo, ojalá para toda la gente que hace corrupción, sobre todo en el Estado, digamos, disminuya el incentivo para que sea... Lamentablemente el tiempo se nos fue, José, pero en todo caso, bueno, veamos que efectivamente esto se logre en la práctica y la edad de activos se combata frontalmente. Muchas gracias por venir a Punto Económico. Y volvemos con más en la tercera parte del programa para hablar de agronegocios. Agro negocios. Volvemos.